A 12 días del Mundial en Brasil, Goldman Sachs reduce la probabilidad finalista de la uncena de Miguel Herrera. La firma mexicana Talavera Uriarte también tiene presencia en tierra carioca con la exposición La Epifanía de Jesús, la reducción a la baja del primer trimestre económico en México en el análisis de visor financiero, en el plano internacional la presencia de fuerzas políticas opositoras a la zona común y la deflación presionan al Banco Central Europeo de cara a su sesión el próximo jueves 5. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Mi nombre es Fernando Maldonado y a partir de este momento tendré mucho gusto en llevarle los asuntos de interés y de su dinero en español. Las redes sociales por si quiere participar de este ejercicio son arroba efecto guión bajo financiero, la de este servidor arroba fermaldonado número 15. También hay un correo electrónico que está a su disposición fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx Le invito a que se quede con nosotros porque vamos a comenzar. Las especulaciones sobre quién puede levantar la Copa del Mundo que se celebrará en un par de semanas en Brasil está en su máxima expresión. Aunque España viaja al continente americano como actual monarca, revalidar dicha gesta no le será fácil. Al menos eso reflejan las casas de apuestas y varios estudios hechos por verdaderos expertos de los números, entre ellos el prestigioso banco Goldman Sachs. La razón por la cual la furia roja no es el máximo favorito y sí lo es Brasil radica en varios aspectos y lo más interesante de ello es que no todas las estimaciones están basadas bajo la misma óptica. El cálculo de Goldman Sachs que determinó que Brasil y Argentina serán los finalistas se basa en estudiar 14 mil resultados de partidos oficiales y los algoritmos del influyente balco concluyen que serán los anfitriones quienes se coronen en su propia casa. Otros en cambio, como Bloomberg Sports, simularon más de 100 mil veces la combinación de resultados más probables llegando a la misma conclusión, un clásico sudamericano en la final donde saldría victorioso la llamada verde-amarela. Los portales de apuestas piensan lo mismo, Brasil es el gran favorito seguido de Argentina, Alemania y también España. Cabe aclarar que para Goldman Sachs y Bloomberg, tanto Alemania como España llegarán a la ronda de semifinales. Para la selección mexicana se pronostica un futuro que no irá más allá de los octavos de final. No obstante, los mundiales están plagados de sorpresas y cosas como el clima, la altura, el público, las lesiones y las expulsiones y hasta los problemas extracancha. Solo basta recordar que Francia por plantilla y Sudáfrica por su localía eran los favoritos para avanzar en el grupo A, pero fueron México y también Uruguay las elecciones que accedieron a octavos, confirmando que siempre hay espacio para este tipo de sorpresas. Por eso la cuenta regresiva se vuelve cada día más obstinada a medida de que se acerca el magno evento que se celebrará en pocos días. Pero no todo es un ambiente florido y festivo para los anfitriones del Mundial Brasil que atraviesa un bache económico-social que interrumpe las alegrías que se creían interminables de aquellos momentos cuando Lula da Silva como presidente emitía políticas públicas y económicas amistosas y sobre todo agradables para los bolsillos brasileiros. El gigante sudamericano lucía hace unos años invencible. Todos lo envidiaban en plena crisis económica mundial, incluso antes cuando le fueron concedidos tanto la Copa del Mundo como los Juegos Olímpicos, todos querían ser Brasil, con dinero disponible por todas partes, pero todo tiene un límite y el dinero que un día se gasta a manos llenas comienza a escasear. Hay que sacarlo de otro lado y es precisamente ese momento cuando a muchos brasileños se les borró la sonrisa del rostro. Entre los aspectos que han incomodado a quienes serán huéspedes de uno de los eventos mediáticos a nivel global se encuentra el alto nivel de precios, la falta de acceso a servicios educativos y de salud, así como el excesivo gasto que se ha destinado a estadios en lugar de infraestructura y transporte. Hace un año durante la Copa Confederaciones los locales dieron una probada de su inconformidad y el torneo se tuvo que desarrollar en medio de marchas, de barricadas y de bloqueos, además de protestas, algo que seguramente no quisieron ver de nuevo ni el gobierno de Dilma Rousseff ni la FIFA, quien lo diría. Brasil es el gran favorito para levantarse como campeón, pero parece que no todos tienen muchas ganas de festejarlo. Y ya que hablamos del tema del deporte, sobre todo de la Copa del Mundo, quisiera dar la bienvenida en este espacio a don Beto Fabris del Toro, toda una institución en el tema del periodismo deportivo en la República Mexicana. Don Beto, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias a ti, Fernando, por esta invitación para Efecto Financiero y tu audiencia. Alberto Fabris, díganos cuál es su perspectiva acerca de este evento que tendrá lugar en pocas semanas. Mira, Fernando, expectativas. Yo creo que aquí cada quien tiene la suya. Yo podría partir de la base de que existe la expectativa del cuerpo técnico y jugadores, es decir, el equipo de la selección que piensan que pueden llegar a lo máximo. La directiva del fútbol mexicano, la Federación Mexicana de Fútbol, lo mismo. Las televisoras. Para las televisoras es muy importante también la selección mexicana porque mientras más avance, más dinero fresco reciben por parte de los patrocinadores. Y la otra expectativa es la del aficionado, que para mi gusto es la más verdadera y la más valedera. ¿Qué tanto cree el aficionado en esta selección mexicana de fútbol? Yo todavía, hasta estos momentos, tengo mis dudas. Don Beto, el fútbol es una poderosa industria que mueve millones de dólares en todo el mundo. En ese contexto, ¿qué significado le da al papel de los hombres de pantalón largo en un deporte como este, lleno de jugadores con pantalón corto? Bueno, pues obviamente en las copas del mundo se han convertido cada cuatro años en un gigantismo mayor a la anterior. Y esto es porque el fútbol está considerado como el deporte más universal de todos los que existen sobre la faz de la tierra. Se comercializa por todos lados. Detecta una gran capacidad de recepción de todos los aficionados y eso lo hace precisamente un producto muy interesante para la televisión mundial, un producto muy interesante para la radio, para los medios de comunicación y sobre todo también para la FIFA, que ingresa mucho dinero por este concepto. El fútbol de pantalón largo es muy interesante porque ha llevado al fútbol corto a trascender hasta donde ahora conocemos, independientemente también de los jugadores de calidad que hay en estos momentos en el mundo del fútbol. Para iniciados como usted, Beto Fabris, ¿a qué equipos ve en la final de la Copa del Mundo? Bueno, miren, en el fútbol suele haber sorpresas, nunca hay enemigos pequeños, pero yo puedo pensar que no hay que quitar a España, que es el actual campeón mundial, no podemos quitar tampoco a Alemania, que tiene una gran selección, no se puede quitar a Brasil, no se puede quitar a Argentina, no puedes quitar tampoco a Italia, Holanda, aunque Holanda es el eterno llamérito de los mundiales de fútbol, pero yo veo para ellos, para eso, a esos equipos del continente americano, solamente a dos, a Brasil y Argentina. Y de Europa, pues ahí está el grueso, a no ser que el equipo de Fabio Capello, que es Rusia, intente dar una sorpresa, pero lo veo muy alejado de un fútbol para una final. Gracias, Beto Fabris, por este espacio para Efecto Noticias. Muy buenas noches. Gracias a ti, Fernando, que tengas muy buen día. Pero si usted piensa aún en asistir a la Copa del Mundo, tendrá que tomar en cuenta varios aspectos. Primero, saber si aún hay disponibilidad para viajar a Brasil. Segundo, tener a la mano entre 10 y 11 mil dólares, que según el tipo de cambio podría alcanzar los 130 mil pesos por persona. Por lo general, los paquetes ofrecidos por agencias incluye transportación a Brasil, hospedaje en hotel de cuatro estrellas durante cinco días y cuatro noches, desayuno y traslado a los encuentros en los que México jugará primero contra Camerún y después contra Brasil. Y sin embargo, no son los más baratos. Si su intención es viajar para los juegos de semifinal, deberá disponer de al menos 29 mil dólares para dos personas, es decir, 377 mil pesos, que dividido entre dos asistentes, nos da una cifra de más o menos 188 mil pesos. Y sin embargo, según estimaciones, México será el país de América Latina en donde saldrán más turistas hacia tierras cariocas en pocos días. Es tiempo de hacer la primera pausa. Les recuerdo que las redes sociales están disponibles. Vamos a la pausa.